Y también quería destacar de una persona fuera de la política, porque como me dijo Cristina, yo la voy a nombrar como de mamá a mamá, no como presidenta, porque ella así me dijo el día que nos encontramos, de madre a madre. Bien, enseguida vamos a volver con Susana Trimarco allí en la Universidad de Buenos Aires, vamos a hablar del tiempo. Bueno, levantaron el móvil porque no era muy relevante lo que estaba diciendo. ¿Cuál es la relación que tenés, decís, de mamá a mamá con Cristina, digamos? ¿Qué vínculo tenés? Sé que la ves el jueves, sé que la tenés a tiro de teléfono, digamos, que cada vez que necesitas algo te... Tenemos una relación muy, muy fluida, ella es una persona que nos aprecia muchísimo, yo también la quiero mucho a ella, y aparte es una gran mujer, tiene una sensibilidad humana increíble, cada vez que nos encontramos ella me pregunta de las chicas, cómo están, qué necesitan, si los gobiernos están cumpliendo con lo que tienen que cumplir, porque ella me dijo, cada provincia, cada gobernador, Susana, le tenés que exigir que tienen que cumplir, hacerse cargo de todas las víctimas, porque el Estado debe reparar el daño causado a la víctima, ¿no es cierto? A las chicas, que tienen que tener su techo, que tienen que tener una nueva oportunidad de vida, de estudiar, de tener una capacitación, bueno, de ayudarlas en todo, nosotros con la Fundación hacemos diligencia para conseguirle su casa, Alicia nos ayuda, nos manda los equipamientos para las casas, como hacer camas, colchones, mesa, lavarropa, heladera, o sea, todo lo que una casa necesita. A las chicas que son rescatadas. A las chicas que son rescatadas. Luego hay chicas que no terminaron su primario, nosotros hacemos todas las diligencias para conseguirles beca o ayudarlas de la Fundación para que ellas terminen su primario, su secundario, luego capacitarlas, poderlas ayudar, que sus hijos vayan al colegio, es así que cuando las chicas empezaron a capacitarse y a trabajar, yo pensé en ellas porque no tenían donde dejarlos a sus niños, entonces he creado el centro maternal, perdón, y ahí tenemos 147 niños. ¿147 pibes? Sí, empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche con turnos de 6 horas y 6 horas. ¿Tienes que eso no se muestre más, no, Susana? Lo que pasa es que yo no quiero, yo te cuento, bueno, porque estamos conversando, ¿no es cierto? Como nosotros no somos políticos, ni podemos, hacemos lo que hacemos de corazón, no podemos estar exponiendo y diciendo a fulano de tal, le ayudamos con esto, con aquello, no sacamos fotos, no hacemos eso. Susana, recién en el corte me hablabas, me contabas que la estadística dio que rescataron más de 7.000 mujeres, que estaban secuestradas por la trata, y quería preguntarte más específicamente sobre un caso que ustedes rescataron, que es Andrea Adarrosa, si nos podés contar un poco sobre ella. Bueno, Andrea es como una hija para mí, siempre estamos en contacto, ella, gracias a Dios, pudo realizar su nueva vida, ella tiene su casa, ha terminado su secundario, está trabajando en la municipalidad del lugar a donde ella vive, también de noche estudia peluquería, la verdad que es una chica increíble, como ha logrado recuperarse y sacar todo eso feo que ha pasado en su vida y empezar una nueva vida. Estamos muy orgullosas de ella y realmente es una chica increíble, tiene su casa hermosa y bueno, siempre estamos en contacto con ella. Hay 7.000 mujeres que pueden tener una vida nueva. Susana, volviendo un poco al inicio de la búsqueda, ¿en qué momento te das cuenta contra quiénes estabas luchando, de verdad, la dimensión de esto? Sí, fue como a los 6, 7 meses porque yo pensaba que a mi hija le había ocurrido algún accidente al principio, que ella no volvía. Después, cuando la empezamos a buscar con Daniel por todos los hospitales, sanatorio, para ver si la habían llevado ahí, nada. Recorrimos todo Tucumán y no aparecía en ningún lado. Después, con mi marido desesperado, nos ponemos a llorar los dos en ese transcurso de esas búsquedas de las primeras horas. Y bueno, le digo, mirá, ¿por qué no nos vamos y nos fijamos? Porque cerca del hospital, a donde fue Marita, había un grupo de gente indigente que decía que violaba a mujeres y a chicas cuando pasaban por ahí. Le digo, no vaya a ser que esta gente la haya agarrado a mi hija, le haya hecho eso y la hayan tirado por algún lado. Y bueno, empezamos a buscarla también por esos lados. Y nada. Y fue al tercer día que tuve una llamada de un vecino a la casa del doctor Alonso, que vive al frente de mi casa. Llamó una persona y dijo, dígale a esa señora que está buscando a su hija, que su hija fue secuestrada en un auto de 5 estrellas, en un remis de 5 estrellas. Una remisería, ¿no? Es una remisería de Rubén Lachanchala, que en ese momento tenía más de 3.500 remises. Que el gobierno había hecho un convenio con ellos para ser veedores de la ciudad. Y tenían frecuencia con la policía, porque dice que tenían... Era una fuerza parapolicial, podríamos decir. Claro. Entonces, ¿qué la iba a poder encontrar yo a mi hija si ellos la secuestraron y ellos la hicieron desaparecer? Entonces, cuando yo recibí esa llamada, ahí me vino una desesperación muy grande, porque todo Tucumán conoce quiénes eran los Ales. Y yo me preguntaba, ¿por qué mi hija? ¿Por qué si mi hija no tenía ninguna vinculación con esa clase de gente ni nada que ver? Entonces, la verdad que me agarró un ataque de llanto, de gritar y de desesperación. Entonces vino la policía a mi casa y ellos estaban sentados cómodamente, y no salían a buscarla a mi hija, y yo los corrí de mi casa, les dije que antes de venir a estar haciendo estación, sentado en el living, poniendo los pies arriba de las mesas, como si nada, así muy ordinario estos tipos... ¿Esa era la policía? Esa era la policía de Tucumán. Entonces le digo, vayan, senden mi casa, vayan a buscarla a mi hija, ¿qué hacen acá? Y bueno, después mi marido con compañeros de trabajo, mi papá, compañeras de Marita, del secundario, éramos más de 50 personas, buscando, haciéndole el portarretrato de ellas, fotocopias de la foto de mi hija, pegando por toda la ciudad. Resulta que pegábamos, hacíamos una pegatina toda la noche y al otro día no había una foto. Entonces, a nosotros nos parecía raro eso, pero ¿quién sacaría la foto? Tenían la capacidad de poder hacer eso, ¿no? Y sí, ya te cuento, eran ellos que hacían eso, ellos mismos, los que la llevaron a mi hija. Mira, casualmente tenemos algo para mostrarte, fíjate ahí en el monitor, con respecto a este tema. Había que hacer tripas corazón y buscar a las Maritas, que sabíamos que estaba ahí en el desafío, estaba en el desafío, y que la movían del desafío alcalde, llevábamos la orden de allanamiento para entrar. Tenía unas ganas de agarrar la pistola e irme solo a buscar, la impotencia de ver que un juez me mandaba de vuelta a otra provincia a corregir dos renglones. Mientras nosotros viajábamos, las traían de vuelta. ¿Cómo sabía? Siempre sabía. Fuerte el testimonio, ¿no? Porque ahí está hablando un comisario, un imánimeco. Sí, es un muchacho que fue compañero del secundario de mi marido, y teníamos mucha confianza en Jorge. Y verdaderamente es como él decía, no la encontramos a mi hija porque la misma policía avisaba en los allanamientos, el mismo secretario de la fiscalía, Baclini, es un tipo que ha manipulado muchísimo la causa de mi hija, ha ensuciado muchísimo. Yo me daba cuenta, mi marido no, salíamos discutiendo siempre con Daniel porque yo le decía, este tipo nosotros no le tenemos que dar toda la información porque él le está dando información a los delincuentes. Por eso no le encontramos a Marita, que no, que vos siempre estás mirando, que no hagas problemas, que sí nos van a ayudar, y siempre nosotros las madres vemos más allá, siempre. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos, el pueblo quiere saber, absolutamente todos, estamos acá todos en silencio. Chichista es al borde del llanto, muy bien, lo que nunca considera es que se callara la boca. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con Susana Trimano.